No me vengas con tus cuentos Lo tuyo es disco rayado, tus palabras son inventos Vete al diablo con tu engaño Me contaron que te han visto en brazos de otro querer Y tu dices que es tu primo, se que me engañas con el Eres piedra del camino, con todo vas tropezando Rodar ese es tu destino, vas a quedar en el canto Eres piedra que no para, de rodar y mas rodar Tu misma estas engañada, con toda tu falsedad Como tu muchas mujeres, que han caído tan bajo Solo viven en placer, y disfrutan con su engaño Disimulas tu falsía, con esos trajes de dama Escondes tu hipocresía, pero a nadie nunca mas Eres piedra del camino, con todo vas tropezando Rodar ese es tu destino, vas a quedar en el canto Eres piedra que no para, de rodar y mas rodar Tu misma estas engañada, con toda tu falsedad Yres piedra que no para, de rodar y mas rodar Gracias.